No se tire, compa, y hágame caso, mire que se va, cae No se tire, compa, y hágame caso, mire que se va, cae Si de pelea se trata, yo vengo bien preparado Con mi navaja en la mano, mirando de a medio lado Yo vengo de monte adentro, donde los guapos son guapos Allí no se come cuento, sangre y cordempo no quiera No se me tire, compa, y si se tiran los revientos No se tire, compa, y hágame caso, mire que se va, cae No se tire, compa, y hágame caso, mire que se va, cae En África yo peleé con veinticinco leones A un oso polar mate, de un aso de los riñones En Amazonas me vi, con más de mil amazones A un oso polar mate, de un aso de los riñones Y en alta mar me pagué, con cincuenta tiburones Compa, 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 y póngase duro Mire que se va, cae Oye mira el cajín de ayer Mire que se va, cae La garganta no la pude controlar Mire que se va, cae Porque te lo digo que hace rato me levanté Mire que se va, cae Y te voy a decir que no calenté Mire que se va, cae Ahora sí que me estoy sintiendo y estuve Mire que se va, cae Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Mire que se va, cae Oye mamá, yo te cantaré Mire que se va, cae Pero pa'lante, pero pa'lante que Mire que se va, cae 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 Jote Dentro de un rato afinaré Mire que se va, cae Para que lo gocen toda mi gente Mire que se va, cae Ayer hicimos televisión Y después la pasadilla Y en la noche guay no tuve Y casi llegamos al día Actando, cantando, cantando Y aquí me ve Mire que se va, cae ¿Por qué? Que no se quede raname Mire que se va, cae Porque no se quede raname Mire que se va, cae Que cae Que se va, cae Ahora con el mambo yo lo dejaré ¡Dile que se va! 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 Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno, compadre, se lo diré Si se mete los dientes, los dientes, se los tumbaré En el África lejana yo le diré Que con cincuenta leones, cosas buenas, yo me fajé Y después con cincuenta tiburones me morré En alta mar, en alta mar, tú ves Mire que se va, caje, tú ves Mire que se va, caje, oh Oh, ¡saguroso! ¡Ay!